Hay ocho minutos, vamos a la salida al sector sur del país, como habíamos indicado. Está lista Marcela Herrera, Carlos Zelaya en este momento, operativos que se están efectuando en esa zona. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros en Estudios Principales de BTV Noticias Matutino. Estamos ubicados en la salida al sur del país, donde ya muchas personas pues están decidiendo salir este lunes 15 de abril. Y aquí pues están varios miembros del cuartel general realizando pues los respectivos operativos. Y también miembros de CONAPREM realizando pues todas esas operaciones de cuidado y prevención que se deben mantener en esta semana. Muy buenos días, nos acompaña Magaly de CONAPREM. Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. La verdad es que queremos invitar a toda la ciudadanía, ¿verdad? A que durante este feriado o esta semana mayor, todas las movilizaciones que realicen las hagan con precaución. Es una responsabilidad individual asegurar el bienestar de cada uno de nosotros o de su familia. Así que los invitamos a hacer de la prevención una tradición en este tiempo de compartir en familia. Licenciada, ¿en qué puntos estratégicos pues también hay más miembros de CONAPREM en esta semana? No solo hoy, sino en el resto. Nosotros estamos desplazados en todo el largo y ancho del país con más de 1.400 puntos de control y asistencia. Que estarán siendo cubiertos con 27.000 voluntarios del sistema, ¿verdad? Listos para atender cualquier situación o necesidad que tengan los veraneantes. Este lunes, ¿a partir de qué hora comenzaron ustedes a realizar pues estas operaciones de seguridad? Todos nuestros operativos empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Estos puntos de control y de socorro, ¿verdad? Pero recordemos que está la línea de emergencias, el 911, al que usted puede llamar en cualquier hora o en cualquier momento. ¿Irregularidades hasta el momento? Realmente lo que se han hecho son revisiones físico-mecánicas, ¿verdad? Que esto ha venido ocurriendo desde hace más de 40 días previo a esta semana mayor. Y también los controles normales por la Dirección Nacional de Tránsito con la documentación que cada conductor debe tener. Es el decomiso de las licencias que por algún otro motivo no se encuentran en regla, ¿verdad? Apenas asciende a un número inferior a las 500. Bueno, muchísimas gracias. La licenciada Magaly Montero como parte de CONAPREV en estos operativos de seguridad que se están realizando en el país. En diferentes puntos estratégicos también hay carpas del Comando de Seguridad del Cuartel General que están realizando los operativos necesarios para que las personas viajen de manera segura y con sus respectivos documentos. Y sobre todo, ya lo mencionaba ella, las revisiones físico-mecánicas que se están realizando. Con este informe, retorno a Estudio. Buenos días. Gracias.